custom logos if you have the artwork send it ready to print on clothing and on hard surfaces 424-757-2349 se habla español si necesitas logos stickers o en la ropa por favor me llaman 424-757-2349 es más busca mi número en el website google para que puedan encontrar mi dirección y diferentes websites con videos y fotos please google my number 424-757-2349 DTF for sale HTV heat transfer vinyl for sale direct to film transfers teflon press with thick white backing and heat transfer vinyl 424-757-2349 and the stickers i also have ready to press on hard surfaces